El mundo está lleno de curiosidades y muchas veces creemos que ya no hay nada más por descubrir. Con todo, estos datos nos probarán que estábamos equivocados. Te presento 10 datos curiosos sobre el mundo que te sorprenderán. Los anteojos forman parte de nuestra vida diaria desde hace siglos y los hay de todos los colores y estilos. Aún así, aún no se sabe quién fue quien los inventó. A un lápiz se le puede sacar punta hasta 17 veces y se pueden escribir 47.000 palabras con él y dibujar una línea de 56 kilómetros de largo. Las abejas pueden ver la luz ultravioleta. Esto les permite saber qué flores tienen más néctar. El agua de hecho no es incolora. Se ha comprobado que refleja una pequeña tonalidad azul. Bugs Bunny y el Conejo de Pascua en realidad no son conejos, sino son liebres. Las zapatillas de cenicienta no eran de cristal, sino de pelo de ardilla. La confusión se debe a una mala traducción del idioma francés. El primer animal que domesticó el hombre no fue un pequeño cachorro, sino que fue el reno, hace más de 14.000 años. La luz es invisible. Solo la podemos ver por los objetos con los que choca y lo que estos reflejan. Los boomerang no se usan para cazar canguros como normalmente se cree, sino para atrapar aves. Se calcula que la Tierra pesa 6.000 millones de toneladas. Si un elefante pesa apenas unas 5 toneladas, imagínate el peso de nuestro planeta. Recuerda que si el video te gustó, no olvides dejarme tu like. Hasta la próxima.